Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. En el 2015, cinema estuvo lleno de talento. El cine colombiano se tomó festivales y las salas de cine del país. Recordemos los directores que nos acompañaron en el especial Director del Mes Cinema. Sergio Cabrera estrenó en 1989 Técnicas de duelo. Su primera película, en 1993, presentó la Estrategia del Caracol, con la cual logra prestigio internacional. Luego dirige Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, golpe de estadio y perder es cuestión de método. Su más reciente entrega fue la película Todo se va. Soy el Director del Mes en Cinema. Jorge Forero, Director de Violencia. Su ópera prima, seleccionada en la sección Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín. Hola, mi nombre es Jorge Forero y voy a ser el Director del Mes en Cinema Plus. José Luis Rujeles. Es director y director de fotografía con más de 15 años de experiencia en realización de comerciales y videoclips. En 1995, fundó Rayuela Films, junto a Jader Rangel y Oscar Navarro. Dice que hago el Mike y López. Está buenísimo. Klitsch López nació en Cartago, Valle del Cauca. Es uno de los directores más talentosos y prolíficos de los últimos años en la televisión colombiana. Estrenó su primer largometraje en 2015, la película Siempre Viva. Hola, soy Klitsch López, director de la película Siempre Viva. También dirigí Collar de Perlas, Ciudad Crónica. Una serie que se llamó Corro Inocentes, otra que se llamó La Promesa y La Ronca de Oro. Y bueno, soy el director del mes de diciembre. Estoy muy contento de que Canal Cinema Plus me haya invitado a ser el director del mes y espero que la pasen bien. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.